Los directivos del equipo rojo esperan que los aficionados lleguen este domingo a apoyar al equipo Vida en el compromiso difícil frente al Real de Minas. Es que el Vida es un equipo que cuando el equipo gana la gente viene, cuando el equipo pierde un par de partidos la gente se ausceta en los estadios. Este estadio tiene capacidad para que lleguen 5.000, 8.000, 10.000, cualquier cantidad de aficionados. Y si sería un aporte enorme que este estadio no lo llegáramos, que llegáramos unos 10.000 aficionados y ahí sería un aporte bastante fuerte y cubriría para completar la planilla. Inclusive la siguiente semana nosotros vamos para Tegucigalpa a jugar con Motagua y todo esto son salidas de dinero y las entradas son pocas. Ustedes lo pueden ver a través de la taquilla. La taquilla buena que hicimos fue contra Motagua, pero era por la posición en que estábamos, invictos. Ahora que el equipo ha perdido algunos puntos, entonces ya os podéis observar que la gente disminuye en cuanto al ingreso de los estadios. Ustedes nos dejan desamparados y los equipos de fútbol se mantienen a través de todas las aportaciones que hayan, ya sea aportantes directos, aportantes indirectos como los que nos mandan o nos aportan o nos compran los eventos que nosotros hacemos. Hélder Torres se espera renovar contrato con los rojos cocoteros del Vida. No, sí, ha habido pláticas, pero todavía no son confirmadas, pero nosotros estamos trabajando bien. Sabemos que los últimos resultados que nos quedan, pues tenemos que hacerlos de la mejor manera. Sé que el tiempo que queda es poquito, pero todavía no tengo nada concreto en cuanto a renovar mi contrato. Solo espero terminar de la mejor manera y ya en Dios miremos qué pasa más adelante. Por parte de los futbolistas del equipo rojo, espera que no se les perjudique el no haber entrenado un día en el partido que van a disputar ante un gran rival, el Real de Minas. Nos preocupa, preocupa, no lo vamos a ocultar, porque vas contra un equipo que por ahí a muchos lo dan por descendido, un equipo que por ahí viene levantando, viene de ganarle a un grande. Y tener que arrancar la semana con problemas, sin duda alguna, al que es de la casa, nos preocupa, ¿no? Nos preocupa, preocupa porque tenemos un equipo joven que no todos sabemos lidiar con la situación. Por ahí se dice que el Vida desde hace mucho tiempo está en esta situación, pero de repente las personas que han estado hemos sabido lidiar con ellos. En ese tiempo, ahorita es diferente, el equipo es bastante joven, el profe por ahí pues sabemos su manera de ser y de repente hasta él se le complica un poco en el trabajo, ¿no? Así de que estamos viendo todos los puntos y viendo qué hacer para que esto no nos afecte tanto. Gracias. Gracias.